Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando desde el municipio de San Jerónimo, ubicado en el occidente antioqueño. Aquí visitaremos a Carolina Giraldo y con ella hablaremos sobre su experiencia de ser madre en la adolescencia, mientras preparamos un pollo apanado con papas y queso. ¡Caro! ¡Caro! Hola, Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Puedes bien o qué? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Ah, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿lista? Sí, vamos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Es bien? Aliviado aquí aguantando calorcito. Y bastante. Sí. ¿Sí o qué? Sí. ¿Vamos de una vez a comprar las cosas entonces? Sí, vamos. ¿Y si vamos a hacer el pollo? Sí, pues me habíamos creado desde un principio. Sí, con las papas con queso. Sí, y la ensalada. Bueno, está muy bien, eso va a quedar muy rico. ¿Y toda la vida has vivido aquí en San Jerónimo? Sí, toda la vida, yo soy de acá, de hecho. Ah, ¿nací y creada aquí? Sí. ¿Y tu familia también? Sí, la de mi mamá es de acá, la de mi papá sí es de Urabá. Ah, bueno, hay una mezcla ahí como interesante. ¿Y con quién vives tú? Yo vivo con mi mamá y mis dos hijos. ¿Tienes dos hijos? Sí. ¿Y cuántos años tienen ellos? Tengo un bebesote de siete años y una bebita de tres luces. Ah, bueno, una está bien pequeñita y la otra ya está más grandecito, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a los cuántos años lo tuviste a él? A los 17. Yo tenía un embarazo de 16 años y a los 17, cuando tenía 17, nació. Bueno, siempre estabas jovencita, ¿sí o no? Sí, mucho. Yo quería conocer cómo cambió la vida de Carolina por el hecho de haber quedado en embarazo durante la adolescencia y ver de qué manera, además, afrontó esta situación. Es una canastica. ¿Cuántos huevos necesitamos? Cuatro huevitos. Cuatro. ¿Qué más necesitamos de harina? Bueno, aquí tenemos de una vez la harina y el aceite. ¿Este puede ser bien? Sí. ¿Este te gusta algún aceite en particular? No, cualquiera. Porque, ¿sabes una cosa? Es bacano que cuando uno vaya a escoger el aceite, pueda ver, por ejemplo, mira este, aceite de girasol. Ojalá que cuando uno lo escoja, que el aceite sea solamente de una cosa, evitar esas mezclas de aceites, sino que sea solamente girasol o solo de soya o solo de maíz. Porque ya muchas veces cuando se mezclan, por ejemplo, con aceite de palma o con otras cositas, eso ya sí puede hacer un poquito más de daño, digamos, para el corazón. ¿Listo? 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 Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día. Bueno, yo creo que ya sí tenemos todo lo que necesitamos, ¿cierto? Sí, ya se puede. Ahora sí, a preparar. ¿Has que, Martina, les ha gustado? Sí. Yo elegí hacer pollo apanado con papas, con queso y esa ensalada, porque a mi hijo Sebastián le gusta. Esa es su carne favorita. Le gusta mucho el queso, le gusta mucho las ensaladas. Entonces, es una bonita manera como de que le coja amor a la comida y compartir algo bonito con él. Bueno, Karen, entonces, cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para realizar esta preparación? Bueno, para el pollo necesitamos harina, huevo, migra de pan, pimienta y sal. Muy bien. Esto es, entonces, para el pollo, ¿cierto? Sí. ¿Y para las papas? Necesitamos la mantequilla, el queso, la crema de leche y las papas. Muy bien. Y esto es, entonces, para la ensaladita que tenemos, ¿cierto? Sí. Que sería lechuga, tomate y limón. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si primero nos lavamos las manos para que empecemos? Bueno. ¿Cuál es? Listo. Bueno, entonces, ahora que tenemos las manos limpias, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por el pollo. Necesitamos cocinarlo primero. Vale. Entonces, ¿tú en qué lo cocinas? En olla pitadora. ¿Y en agua normal? O sea, no hay que estarle echando otras cositas ni nada. No, solamente agua, un poquito de sal y listo. Está perfecto. Bueno, entonces, mientras vamos organizando ya las papas, tenemos aquí la roya calentando. Ah, listo. Entonces, ¿qué te parece si yo voy desocupando por acá? Y yo voy trayendo los cuchillos. Listo. Vamos dedicando a las papas. Aprovechamos para que me contes entonces que tú me dijiste ahorita entonces que cuando tuviste a tu primer hijo estabas joven, ¿cierto? A los 17 años. Sí, estaba yo en 11 cuando quedé embarazada y me gradué y mi bebé nació. Porque es que yo me imagino que, claro, cuando llega un niño a los 17 años y eso siempre le mueve uno la vida un poquito, ¿no? La verdad fue muy fuerte, más de todo, como en mi hogar. Para mi mamá fue pues una noticia bastante pesada. Sin embargo, a pesar de todo eso, el apoyo siempre incondicional. Pues, como ya lo he hecho, he hecho está para adelante. No se puede, no podemos parar por eso. Y en ese momento, ¿cómo te fue con el apoyo con el papá? Cuando se dieron cuenta, te dijo, vamos, sigamos, cuentas conmigo. ¿Cómo fue eso? Pues, en un principio fue algo difícil, pues, porque él era mayor que yo, pero sin embargo, él siempre ahí. O sea, no, ya lo he hecho, he hecho está. Contar conmigo incondicionalmente. O sea, se me apoyó mucho, pero a la vez era difícil, pues, y por lo que mis amigas, los planes cambiaron. O sea, mis amigas iban para la universidad inmediatamente. Me imagino que salían a rumbear, hacían otras cosas y tú ya te veías más limitada para hacer eso. Y un cambio, pues, bastante brusco, la verdad. Pero eso también hace parte como de ir asumiendo las responsabilidades de las cosas que ocurren, ¿cierto? Como, digamos, actividades que tú querías seguir realizando normal, pues, por la edad que tenías en ese momento, pero que no podías hacer en ese momento. Sí, eso era lo que realmente a mí me afectaba. Es más, no fue ni siquiera la... Cuando yo super que estaba embarazada, el susto no era, ay, voy a ser mamá. No era, ¿qué va a decir mi mamá? O ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya no voy a poder salir, ya no voy a poder jugar. Que supongo que todavía no habías dimensionado lo que verdaderamente era ser mamá. No, todavía no lo había dimensionado para nada. Pero ya después, entonces, ¿cuándo fue que caíste en cuenta de eso? Cuando el niño nació, como estaba tan pequeño, yo lo alimentaba, entonces no tenía que me lo cuidara en ese momento, estuve, pues, en mi casa. Ya mi mamá muy encima, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. O sea, ellos siguieron insistiéndote que tú tenías que seguir con tu vida. O sea, paré un año, porque el bebé está pequeño, pero inmediatamente, el año entrante, empiezas. Y retomaste, pues, con las actividades. Sí, retomé esa parte. Me matriculé, pues, en la universidad. Pero entonces, era muy difícil esa parte de estudio e hijo. O sea, paré de contar. Mientras mis amigos estudiaban y pasaban bueno, yo tenía que estudiar y estar con mi bebé. Entonces, esa parte a mí no me gustó. Entonces, ya quería salirme de las universidades, yo no quería seguir estudiando. Yo, pues, yo no voy a salir, entonces, otra vez problemáticas con mi mamá. Es que eso no es tan fácil, aterrizar y como caer en cuenta de lo que era la responsabilidad como tal de ser mamá, ¿cierto? No, y me demoré bastante en caer en cuenta, la verdad. Sí. Me tomé mi tiempo. Yo me di cuenta de que ya era el momento de asumir la responsabilidad de mamá, porque, o sea, yo a Sebastián lo adoro, yo a él lo quiero muchísimo. Y podía vivir, seguir con mi vida normal, con él al lado mío, sin necesidad de entregárselo a mi mamá, o sin necesidad de entregárselo a mi abuela, o a la mamá, pues, del papá. O sea, podía seguir con mi vida común y corriente, pero él como junto a mí. Entonces, era como eso, como yo quiero vivir mi vida, pero quiero que mi hijo esté a mi lado, porque es el motor y es, es, pues, es algo que llega con un sentimiento muy natural y quería, pues, como que hiciera parte de todo eso en vez de hacerlo como a un lado. Yo, por acá, ya tenemos entonces el queso y ya terminaste con las papas. Sí. Muy bien, entonces, ¿con qué seguimos? Ya vamos a echarle mantequilla al agua, aprovechando que está caliente, para echar también las papas. Entonces, ya para el apanado necesitamos es esto, que es la harina, la miga de pan y los huevos. Entonces, mientras tú mezclas, bate los huevos, yo mezclo la harina con la sal y la pimienta. Listo, yo voy a poner este tenorcito por acá. Bueno, yo creo que este pollo, ya va a estar, ya pito, ¿cierto? ¿Lo bajo? Sí, yo creo que ya lo podemos. Entonces, ya que bajamos este pollo, ¿qué? Vamos a montar el aceite para que vaya calentando mientras pasamos a panar el pollo. ¿Y a preparar la ensalada? Sí. Listo. Claro, ¿y qué tal si preparas un poquito de hielo, que no tengas ahí listico, para que se lo echemos a esta lechuga? Porque si la dejamos en hielo, imagínate que se queda como más crocante. Entonces, es más chévere ahorita cuando la vayamos a comer. Claro, entonces, contame, pues, ¿cómo hiciste, pues, para que el ambiente como que dejara estar tan tenso, para que todo se normalizara o qué pasó? No, pues, simplemente, o sea, ya había pasado, ya empecé como a pasar demasiado bueno. Y no, simplemente me fue acercando como a mi casa, fui buscando como el lado de mi mamá, como que ella comprendiera como la situación, pues, como el, 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 como yo me sentía. Y con el tiempito, el tiempito un año, porque no fue tan cortito, las cosas volvieron como a coger un mejor rumbo. Ya Camilo podía, pues, como entrar en la casa, porque igual siempre fue como un buen papá y siempre estuvo ahí. Entonces, eso como fue también, eso como que también fue algo a favor. O sea, fue, todo fue bueno después de todo, a pesar de todo, o sea, fue como algo bien. En el momento se siente difícil y uno de pronto no sabe muy bien cómo manejarlo, pero mira que de alguna manera los problemas también son situaciones que nos ayudan a unir y enfranciar esos lazos si nosotros enfrentamos las dificultades, digamos, como familia y juntos. O sea, que yo podría decir que yo soy saludable cuando aprovecho estas redes de apoyo que tengo, por ejemplo, en la familia para poder salir adelante, asumiendo también mi responsabilidad en el proceso. Exacto. Claro, ¿y a tu hijo le gusta que le prepares así pollo apanado? Sí, de hecho, esa es su carne favorita, le encanta el pollo y le gusta mucho así con salsa, con ensaladas. Ah, muy rico. Las papas también le gustan mucho. Entonces, yo creo que le va a gustar mucho ahorita que comamos con él. Sí. Listo, yo creo que ya tenemos todo listo, ¿no? Sí, ya. Ya podemos servir, ¿cierto? Tenemos la ensalada, el pollo y las papas. Listo, entonces vamos para allá. Bueno, Sebastián, te presento a mi mamá. Mucho gusto, Sebastián. Vale. Te presento a mi príncipe. Mucho gusto, Sebastián. Ah, yo también me llamo Sebastián, mucho gusto. Ahora, entonces mira que nos llamamos igualito. Y esta es mi princesa, Silvana. Silvana, bueno, pues está hermosa. Ah, bueno, mucho gusto y muchas gracias pues por recibirme por acá. Con mucho gusto. Bueno, y buen provecho pues que se nos enfría, ¿cierto? Gracias. Gracias. ¿Qué quieres que hagamos ahorita en la tarde? No sé, te no usas deporte. Ajá. Si quieres, entonces vamos ahorita a jugar un ratito fútbol. Y tú eres muy buena jugando fútbol. Pues yo entreno. ¿Sí? Y se hace lo que se puede. A ver, porque yo ni no sé jugar fútbol, yo soy muy tronco. Yo también entreno. ¿Tú también? Listo, entonces ahorita vamos a ver qué tal nos va. Ok. Carlos, desde hace mucho rato estás jugando fútbol. Sí, hace más o menos como tres años. ¿Tres años? Ah, bueno, ya ratico. Sí. Ah, bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Eh, bueno, vamos a hacer primero un calentamiento, luego un estiramiento y luego miramos con qué ejercicio hacemos con los balones. Muy bien, de una entonces. Ven para, pásame. Vamos, 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 vamos. Porza, porza, porza. Entra, entra. Entra, ¿este también? Eh, el agua. Vamos, vamos, vamos. A mí me gusta jugar fútbol porque yo toda la vida he hecho deporte. Por salud y porque me gusta. Yo he estado en baloncesto, natación, patinaje. Ahora se presentó el equipo de fútbol femenino, decidí pues a ser parte, me gustó bastante. Y también porque tengo un hijo hombre, él le entrena, entonces me gusta como ser parte de todo eso y disfrutarlo con él. No solamente por estar, sino también disfrutarlo. Ok, ¿por dónde arranjamos? Hacemos con los brazos. 15 segunditos. ¿Cuánto? 15. Eso. Porque mira que incluso nos recomienda que siempre por segmento, o sea, digamos, por cada parte que uno vaya a estirar, que sea entre 15 y 20 segunditos. 18, 19, 20. Ahora atrás. Atrás. Bueno, ya me contaste cómo fue el embarazo pues de Sebas, pero ¿cómo fue el embarazo de tu otra hija? ¿Cómo fue? ¿Fue también así como muy sorpresa o cómo fue todo? No, ese sí fue más planeado. Pues ya el niño estaba más grandecidito, ya estábamos como muy bien en mi casa. Mi mamá de hecho ya quería bebé, cambiamos de pie. Entonces interrumpimos la planificación y empezamos a buscar la niña. Pues otro bebé. Eso sí, saber si era niño o niña, ¿cierto? Queríamos una niña, pero lo que Dios quisiera y así se nos dio, nació Silvana. Nació Silvana. Sí. Tú te pusiste contento cuando tu mamá estaba en embarazo. Sí, tú querías tener una hermanita entonces. Sí, a mí esa parte me fue muy bien. De hecho, él quería, él nos estaba pidiendo desde antes, cambiamos el ejercicio, desde antes pues que creara un hermano. No, preferiblemente él pedía mujer. Sí. Y entonces tomó esa parte muy buena. A él le gusta cuidarla, a él le gusta jurar con ella y la niña tiene mucha empatía con él. Sí. O sea, él ya le reconoce la voz, ella lo mira y ella se reía. Entonces esa parte hasta el momento muy bien. ¿Seas bien para que tomemos agua? Con este calor, con más razón, tenemos que estar tomando agua pareja, o sea, no nos puede faltar la hidratación. Claro. Sí, porque mira que uno está sudando mucho más, entonces no solamente se siente uno con energía, sino que ayuda a empezar a reponer pues todo lo que nosotros estamos perdiendo con actividad física. Cuando realicemos actividad física es importante tener algunas precauciones, como por ejemplo utilizar bloqueador solar si nos vamos a exponer al sol. Además, mantenernos siempre hidratados porque el agua nos va a ayudar a que el corazón se contraiga con más fuerza para que los músculos reciban el oxígeno y para que nosotros podamos recuperar el agua que estamos perdiendo por el sudor. Listo, ahora sí vamos a ahorrar. Vamos, gente, primero unos pases para que no estemos como tan estáticos, yo te lo entrego y me traslado hacia tu lugar y así. Listo. Listo. Aprovecha para que sigas ensañando unos tiritos, ¿listo? Dale que yo ya sigo para que juguemos. Claro, entonces vos ya como hiciste para poder retomar tu vida, retomar tus actividades, ¿volviste a estudiar o qué? No, pues yo ya te había dicho que me había salido pues de la universidad, me puse a trabajar, entonces bueno, y el papá del niño también me decía que estudiara, que retomara el estudio, que yo tenía la forma tanto económica como intelectual para hacerlo, entonces el que me iba a quedar de mesera solamente por estar pasando bueno. Entonces le dije estudiar contabilidad. Sí. Pero... Era algo distinto a lo que inicialmente pensabas. Lo que inicialmente me gustaba era ingeniería civil, pero esa se estudiaba todos los días, presencial, quería estudiar algo que no fuera diario, esa se me dio para estudiarla solamente los sábados, ya me faltó, ya soy en el último semestre de la técnica, son dos años y ya el otro año continuó la montaduría pública. Ah, pero muy bueno, ¿cierto? Sí. Entonces mira que es como hablábamos, o sea, nosotros de alguna manera tenemos que intentar adaptarnos a todas las situaciones que van ocurriendo en la vida, porque mira, yo podría decir que soy saludable cuando aprovecho todas esas experiencias que llegan a mi vida para aprender de ellas y crecer y entender que la vida, si bien nos sorprende con cosas que nosotros no esperamos, ¿no? La vida continúa y nosotros tenemos que seguir y seguir para adelante. Claro, aprender de día a día. Así es, y nosotros no estamos acabados, todos los días estamos aprendiendo de todas las personas, de todas las situaciones y de eso se trata. A mí la visita de Sebastián me pareció muy chévere, porque, o sea, por medio de él aproveché para contar todas esas cosas que sentía, todas esas cosas como que tenía reprimidas y a la vez porque aprendí trucos sobre alimentos, sobre el cuidado de mis hijos, sobre la importancia pues de aprovechar cada cosa que te pasa en la vida, entonces chévere todo, pues todo. Como se dio y toda esta situación. Yo con Caro aprendí que todos afrontamos las situaciones y vivimos los procesos de una forma muy distinta, que si bien unos nos demoramos más que otros, es importante comprender que nosotros somos los responsables de nuestros actos, de nuestra vida y de trabajar por nuestra propia felicidad. Y yo me quedo aquí jugando con Carolina y con su hijo desde el municipio de San Jerónimo y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. Vamos, ¿o qué? Sebas, ágale pues. Pásala, pásala, pásala. Pásala, pásala. Golazo, golazo, vétale, vétale. Golazo, golazo, vétale, 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 vétale. Gracias por ver el video.